Funcionarios del Instituto de Desarrollo Rural entregaron 59 nuevas concesiones oficialmente en Paso Canoas, 11 corresponden al sector de Cotobrus y 48 a Corredores. Este año el INDER confeccionó y puso en marcha el nuevo reglamento para otorgar concesiones en las franjas fronterizas del país, cuya administración recae en la institución. No tengo palabras, primero Dios, le doy gracias a Dios por que me han ayudado, el INDE y todos, y doy gracias a Dios, estoy contenta y muy alegre. ¿Y para qué la concesión? ¿Para la casa o para el negocio? No, para la casa, para vivir yo. Bueno, eso era lo que yo más esperaba para un proyectito de vivienda o algo así, eso es lo que he tenido, el ansia de hacerme una casita, porque yo vivo en una casita bajita, un poquito malita, a ver si sigo para adelante, porque antes... Luego de un arduo proceso de consulta donde participaron los actores comunales, habitantes de la zona sur e instituciones estatales, y la dirección regional Brunca del INDER se logró. Ahora los habitantes tienen una nueva herramienta que permitirá mejorar su calidad de vida. La franja fronteriza se refiere a los dos kilómetros que discurren a lo largo de las fronteras norte y sur del país, propiedad del Estado costarricense. Realmente para el Instituto de Desarrollo Rural es un día histórico, porque por primera vez se cambia la figura de arriendo a concesión, entregamos las primeras concesiones acá en Canoas a los vecinos que así lo han demandado, también lo demandan las instituciones y la empresa privada, porque para los vecinos significa un cambio, un cambio porque ahora la concesión se puede dar por 25 y hasta 50 años, eso significa una inversión que nos permitirá al Instituto de Desarrollo Rural de alguna manera generar el buscado de desarrollo rural territorial. Con esta norma los ciudadanos, instituciones, empresas y organizaciones pueden solicitar ante las distintas representaciones del Instituto, predios para atender sus necesidades habitacionales, comerciales de servicios, entre otros. Cabe indicar que se encuentra en proceso más de 100 expedientes en espera de publicación del edicto en la Gaceta y en proceso de revisión.